Cambios quería yo para enfrentarme a Argentina con base a lo visto contra Polonia. Primeramente, yo sí dejaría a Jorge Sánchez aunque tenga tarjeta amarilla. Siento que a Kevin Alvarez le ganarían muy muy fácil la espalda. Con Héctor Moreno, con él sí, la verdad no me decantaría. Yo creo que sería momento de meter a Johan Vásquez, pero yo creo que el Tata Martín lo va a optar por Néstor Arau. Bien, Johan no tiene mucha experiencia europea, sabe lo que es enfrentarse al Lutaro Martínez. Sabe lo que puede llegar a ser este tipo de partidos. El Gallardo sí me gustó el partido que hizo contra Polonia, pero no sé si es momento de darle un descanso y meter a Arteaga. En la media yo sí me la jugaría con Edson y Chávez, pero trataría de meter a alguien más. Era un partido de mucho desgaste, de mucho ida y vuelta y sobre todo mucho contacto físico. No creo que Herrera le dé. Aguardado yo creo que tampoco le da para jugar tanto tiempo. Charlie y Orbelín la verdad no son muy buenos defendiendo. Guti y Romo a mí se me hacen algo lent, pero intentaría una doble contención con Edson y Chávez. Y arriba pues me gustaría ver solo el ataque a Orbelín Pina. Y en la delantera la verdad lo único que yo cambiaría sería a Henry Martín.